vamos a pasar a un tema que va pueda puede crear mucha polémica y puede también haber gente que los que vayan a ver eso que dejen sus comentarios y que digan apoyamos a tal por lo que ha dicho en tal no te apoyamos tal no no y que también dejen cuál es su opinión lo que piensan queremos saber que piensan acerca de que el rap de guinea ecuatorial está auténticamente muerto bajo bajo tierra siete metros bajo tierra y también los que dicen también los que opinan que no está muerto sino que tiene que haber cambios que son necesarios yo ya te lo he dicho yo creo que el hecho de que ahora mismo ya haya muchos estilos musicales muchos que y hayan unos que sobresalgan más eso es lo que hace a los raperos más o menos dejar un poco de rap e ir a por otra parte porque muchos de los que lo hacen lo hacen más y esos son los raperos en realidad no eran raperos sino que en realidad sólo querían estar en ese rap porque lo que había de moda ahora como rabia ha pasado de moda ya van al trap y así sucesivamente yo creo que como el no está muerto sino que ya escasea vale entiendo que me estás diciendo que el rap está como evolucionando se está mezclando se está o sea está intentando convivir con otros géneros está intentando hacer eso y eso eso es lo que explica que el rap está muerto está auténticamente muerto dentro de guinea ecuatorial si vais vosotros que seguís mucho la música del mundo hay hay una polémica que surgió hace una semana sobre también la muerte del reggaetón que habló chombo ahí en una entrevista que le hicieron es lo mismo que él estaba explicando lo mismo que explicó chombo que le pasa al reggaetón es lo que le está pasando al rap de guinea ecuatorial aquí ahora mismo no hay aparte de que nosotros nosotros estamos diciendo que el rap está muerto porque ya no quedan raperos no es eso es simplemente que el rap está muerto porque el rap ahora mismo está conviviendo con otros géneros se está mezclando con otros géneros y eso hace que el rap coja elementos del temblete y el temblete coja elementos del rap eso es lo que yo creo que está pasando por eso es que tú no encuentras a ningún rap pero hoy en día que haga una canción o un álbum un completo de rap eso sí es verdad no hay ninguno no sé tú cuántos raperos de guinea ecuatorial conoces a cuántos escuchas no te voy a decir a cuántos conoces yo te digo que yo soy muy fiel a la gente que escucho si yo ya te he hablado de César Biggie de Liz Cesar yo no me quiera escuchar no me quiera escuchar parece que le hago promo pero no me enganche cuál es la última canción de César Biggie de César Biggie de César nos trajo lo de la canción de su cuarentena en plan el COVID que fue bomba sí fue una canción muy buena César nos trajo paparazzi también que fue también muy buena que dice César está muy activo eh y todas ellas hablan la última canción de las tres últimas de Live de César y Live de César porque ahora mismo está sabes que escaja esta es la 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 prueba la prueba de que estamos no acaba de quitar unas que se me apagó el fone ya y no conozco muy bien yo creo que es Focus Fox Lux que tendráis que escuchar porque es muy buena te digo que en Bata los raperos de Bata no hacen bromas, en Bata están haciendo más raperos que gente de Temprote, yo creo que aquí en Malabo es donde está más eso de Temprote, porque en Bata tenemos raperos nuevos como Teddy BX y hacen rap de rap no rap de, tenemos a Slimmy ya teníamos a Elliot o sea, no te voy a mentir en Bata están, y la cosa me llegan desde Bata fíjate, si no, la gente de Bata es muy fiel a lo que hace, es muy fiel a lo que hace por eso cuando llegan aquí, como ven que la gente de aquí es muy versátil, nosotros nos movemos en rap, nos movemos en Temprote nos movemos en reggaetón, nos movemos en lo que sea por eso cuando llegan aquí la gente de Bata pues intentan acoplarse y después gente como tú ya dice que rap está muerto es que el rap está muerto, en Malabo somos versátiles, sí, pero el rap está muerto aquí no hay nadie que haga rap ¿cuánta gente como métrico quedan aquí? nadie ¿cuánta gente como, vale, Nego Bay está ahí JoJo 2504 ¿quién más? Dalton MC pero Dalton MC no está aquí dentro en Guinea, está en Senegal ¿quién más? pero él es de Guinea y se lo escucha también aquí pero vamos a ver ya no quedan, bueno, también está ahí Nob Saibo Nob Saibo, sí, también hace rap hace rap sí, pero también nuevos artistas de rap aquí en Malabo aquí en Malabo lo que manda aquí en Malabo ahora es el temblete no hay rap aquí Lizkit bueno habla, habla ahora mismo que vamos a escuchar tu opinión también Lizkit tu rap es rap Lizkit es un rapero es un rapero ¿cómo? no lo dudo la última canción de John Cesar fue un afrobeat con Katrina sí, pero fíjate también que lo de versátil también se nota mucho en Katrina sí porque en algunas canciones es que todos los artistas de Malabo son versátiles de hecho algunas canciones dan fondo con rap otras canciones muy perico o sea por eso te estoy diciendo que los artistas de Malabo no se casan con ningún género ¿por qué? te pueden hacer temblete como te hacen un rap tranquilamente no es que ellos tienen que demostrar que son polivalentes eso es lo que nosotros aquí en Malabo buscamos en un artista no queremos un artista que sea purista y que se quede ahí en un único género por eso yo soy partidario bueno, soy partidario opino que el rap está muerto muy, muy, muy muy muerto o sea no hay ningún rapero aquí ahora que salga como lo repito y lo voy a seguir repitiendo como métrico como V Cartagena como la gente de Barrio X no los hay ¿qué tienes con Barrio X? son mi gente ya sé tanta promo tampoco tanta promo no no nos favorece mucho nada bueno, cada uno con su opinión yo no creo que esté muerto ni enterado yo creo que más bien se ha tomado un tiempo para dar lugar al tiempo en plan no todos los días va a ser invierno tiene que haber verano y tal por eso te digo que no creo que esté muerto pero también hay que hay que tener en cuenta que la gente que escucha la música ahora también es gente que quiere variaciones ¿sabes? ahora mismo se consume mucha música y se produce mucha música y se mueve mucho también los creadores de música los artistas tienen que ser inteligentes y tienen que dar al público todo lo que están pidiendo hablando de artistas que hace mucho tiempo que no escuchamos ¿qué ha pasado con Cesarium C? Cesarium C anda por ahí está haciendo cosas pero ya no canta mucho no canta mucho está un poco apagado la verdad la última conversación que tuve con él le dije eso que es mi artista favorito pero hay otro también que se llama Cesario algo o César algo que cantaba no que cantaba con la canción de Narkel Ipana NBA nada no me acuerdo 100% real en la canción está es Jean César bueno pues él tiene la voz como Cesario también es Jean César está aquí en Malabo yo soy la única que lo nota no no debate abrimos debate tiene la voz como igual no yo bueno es que eso ya eso ya creó una polémica en su momento yo no me enteré yo repito que no se funda pasa que Cesario en sí hizo una canción en la que dijo algo así algo que ellos interpretaron como que César le estaba diciendo que Jean César le está copiando chico realmente yo también lo pensé cuando vi el nombre y después noté escuché la voz no sé yo en la entrevista que le hice no le hice esa pregunta pero ya le invitaremos aquí solo es un poco cagado también a veces nada ya no me cago es simplemente que cuando tú haces una entrevista tú vas enfocado en un tema y dices ok vamos a hablar de esto lo que no tiene sentido para qué tú sabes además Jean César es una persona con la que he crecido por eso te dijo que al final era la última asustando la verdadera razón la verdadera razón la última asustando la verdadera razón pero bueno tú dime dime ahora realmente el rap está muerto o está vivo te digo que no no está bien está muerto o está vivo pasivo deja eso pasivo hay alguno que dice que lo quiere resucitar diciendo de lleno y no sé qué va a pasar el rap está muy muerto ¿qué era eso? Dixo ¿cómo? Dixo más que de lleno y yo quería que ya venía de ejemplo con esa canción lo que ya venía a poner el peor lo ibas a empeorar más todavía por favor ¿no te gusta de lleno? ¿qué me va a gustar eso? de lleno nada 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 yo ya he dado toda mi opinión ahí comentemos en el en el video lo vi la videoreacción que hicimos yo estaba un poco en desacuerdo contigo pero bueno ¿cuál es tu opinión acerca de todas yo creo que la canción es buena para principiantes pero ya hablando de Kiko cuando yo vi el título dije que fuera esa canción me va a enamorar pero tuve que escuchar tres o cuatro veces para notar el gusto yo no me esperaba lo veo muy muy simple muy sabemos que va a molar lo lanzamos porque suena en todas partes pero más suena más porque es Kiko que porque la canción en realidad yo me esperaba un poco más yo me niego a decir nada acerca de esa canción aquí ella ha dicho todo lo que tenía que haber dicho vayan a ver el video se van a partir y vais a ver nuestra videoreacción ahí lo vais a ver aquí arriba ahora mismo aquí en la esquina superior derecha vais a ver ahí un enlace que os lleva ese video pero ya te digo yo que yo ya he dicho todo lo que tenía que haber dicho sobre el video la canción también pero lo único que me gustaría volver a comentar aquí es simplemente que Kiko se pasó con esto con la alusión a Jamie que hizo en esa canción por mí eso es lo único que sobraba ahí los demás lo podían haber dejado a los que no lo captamos él dijo algo ahí como que hay gente que en su momento iban en contra de él y después no se sabe cosas así eso es muy rastrero encima está viendo la situación por la que ha estado pasando Jamie eso mismo es lo que dije es muy rastrero no podría decir no podría decir a saber en qué condiciones hizo esta colabo porque pues en fin vamos a dejar este tema del gas que está muerto el gas de Guinea Ecuatorial está muerto y muy muerto está pasivo está pasivo está pasivo no 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 toda